Dos años y medio sin calle y sin solución para su arreglo, así están los habitantes del barrio Altos del Norte que se quedaron ya sin acceso a sus casas por la vía principal que colapsó parte de la misma esta mañana, desestabilizando el terreno. Aquí los afectados somos toda la comunidad porque esta es la vía principal donde uno más trafica, por ejemplo, en la parte alta hay como unos cuatro barrios que se benefician de la calle. Preocupante la callejuela que está aquí de la parte baja, la que ustedes pueden observar, donde quedaron incomunicados porque no tienen el servicio de gas. La comunidad asegura que la problemática se empeoró cuando funcionarios de gas instalaron las tuberías y humedecieron el pavimento. Desde ese momento la calle está colapsando. Le exigimos a Yorbi, no pidiéndole el favor, es que le exigimos porque es que, ¿cómo es posible que la única calle que medio buena no tenemos estén subiendo volquetas? Y él se comprometió el día que vino a hacer la visita con el señor alcalde Altos del Norte de que iban a colocar la señalización y miren, ahora dirán que tengo que esperar que pasen las elecciones porque aquí ahora todo queda congelado en las elecciones porque los políticos ni rajan, ni prestan, ni dan el hacha. La segunda calle para tener acceso al sector también está en mal estado por lo que la comunidad se encuentra incomunicada.